Ya sabéis que respuestas simples a preguntas trascendentes es esa sección donde intentamos dar respuesta muy muy breve a cuestiones que siempre se han preguntado los seres humanos a lo largo de la humanidad. Y tú, posiblemente alguna de estas también te las has preguntado. Así que, dentro vídeo. ¿La reencarnación? ¿Existe la reencarnación? Una de las grandes preguntas, ¿no? Pues bueno, contrariamente a lo que creen muchas religiones, la mayoría, sí existe la reencarnación. No existe eso de reencarnarnos en animales o tal, no. Solamente nos podemos reencarnar en seres con una conceptualidad parecida, es decir, con un pensamiento abstracto parecido. ¿Vale? Seres con capacidad para razonar, ya sean seres de este mundo o de cualquier otro mundo. Pero cuando nosotros desencarnemos, cuando nos muramos, ¿vale? Volveremos a encarnar en, como digo, en cualquier unidad biológica parecida, ¿no? En cualquier ser parecido, en cualquier cuerpo parecido. Para continuar cumpliendo misiones. Gracias por apoyar el canal, por apoyar este vídeo, dadle like si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis, suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para que os avisen de todas las novedades. Nos vemos pronto por el canal, tetralianos. Adiós.